El sobreendeudamiento de los ticos y la alta evasión fiscal impide que la economía se acelere por encima de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para la reactivación. Ayer anunciaron una serie de medidas, pero ¿realmente vendrían estas a reactivar la economía? Lo vemos a continuación. No solo en los centros de ciudad se han liberado locales comerciales. La desocupación ya afecta a los principales moles del país. Las vitrinas disponibles se han disparado en este mall. Al menos en el caso de la clase media yo siento que no. Tal vez algunas personas tengan un poco más de accesibilidad, pero en mi caso no. ¿En su caso qué es lo que está consumiendo usted? Eh, Dave, básicamente lo necesario. Nada más lo que es comida y ropa lo necesario también. Este es el panorama comercial del país. A más de un año a la espera de la llamada reactivación económica. El gobierno activó un plan de salvamento para los sobreendeudados. Redujo la tramitología en algunos sectores y mejoró las condiciones de acceso de vivienda para la clase media. Pero la economía aún crece a paso lento porque los costarricenses no están consumiendo más. Todavía hay un nivel de endeudamiento en el caso de las familias que no se ha logrado resolver. Las familias permanecen muy endeudadas, tienen todavía cargas financieras muy elevadas, no tienen más espacio para gastar más. Y más bien para poder compensar esa carga de la deuda han estado consumiendo menos y cuidando mucho más sus gastos. Aunque el Banco Central redujo la tasa de política monetaria por séptima vez, las tasas de intereses en los bancos se mantienen similares. Las tasas de interés en el sistema financiero no se han visto reflejadas en la misma medida. Es decir, se han bajado pero muy poco y esto no incentiva la inversión. Y gran parte también de los recursos que se liberaron con la reducción del encaje mínimo legal que realizó el Banco Central están en las arcas del mismo Banco Central porque los docentes financieros no lo están prestando. De acuerdo a analistas de la Universidad Nacional, la economía tampoco se reactivará hasta en tanto el gobierno logre reducir la evasión fiscal y reduzca el gasto público. La economía durante el 2019 creció un 2.1%, pero debería crecer a un ritmo del 3.5% para generar los resultados esperados.